Amigos de TUDN Digital, Rogelio Funes Mori es el elemento que están peleándose en estos momentos, dos grandes del fútbol mexicano. Pumas, el más insistente con el turco Mohamed. Cruz Azul con el Tuca Ferretti, que también quiere a Rogelio Funes Mori. El primero Pumas, insiste, ya tiene una oferta el Monterrey por el mellizo de parte de Club Universidad. Una oferta muy jugosa, me cuentan, que aún no tengo la cantidad, pero tan jugosa que están pensando en el club si tomarla o no. Aunque sea su goleador histórico, aunque haya marcado 13 goles, tenga 152, es tan buena la oferta y las circunstancias se acomodan para que el Monterrey lo esté pensando. Después de ocho años el turco lo trajo a México y hoy se lo quiere llevar a Pumas. En el caso de Cruz Azul también han preguntado insistentemente al Monterrey. Veremos qué es lo que pasa al final de cuentas con esa posible salida del goleador histórico del club de fútbol Monterrey. A Pumas, del turco, insisten por él y a Cruz Azul, que lo quiere el Tuca Ferretti.